Vamos arriba, vamos para encima de una vez, levántalo de una vez, tempranito, levántalo, tíralo, vamos, 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 vamos a dar una vez con el tema de Honguito Wah, Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Honguito Wah, cantante urbano, reggaetonero, dembocero. Pero, señores, la verdad que en este país nada hay de sorprender. Sí, entre amarre, en los detacamentos, en las fiscalías, entre amarre y vuelta que se dan. Pues resulta ser que Onguito Ua tiene un tiempo dando de qué hablar de su comportamiento. Y en especial en el manejo de vehículos. ¿A qué me refiero? Que ya van varios accidentes de tránsito que este señor, Onguito Ua, tiene. Pero parecería que él está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque ha tenido otros antecedentes también. Bien, primero, vamos a poner, señor director, cuando él escupe a la autoridad que lo tiene detenido. Lo llevan en un motor, lo detienen aquí en Santiago, luego él escupe a la autoridad. O sea, y no pasa nada. Todo está bien. Todo es un júbilo. Parece que él tiene un buen contacto con la Policía Nacional. Sí, que hace y deshace. Pero vamos al accidente de tránsito. Ocurrido en la madrugada de este sábado. Donde, Onguito Ua, iba en una guagua Mercedes Benz Negra. Y que resultó impactado el nacional haitiano, Elma Ebner, de 25 años de edad. Cuando el vehículo en el que iba a Onguito Ua, hizo un giro brusco para rebasar. Y lamentablemente, en el rebase, lo impactó prácticamente falleciendo al instante. Pero yo me pregunto. ¿Se presenta Onguito Ua a la Policía Nacional ante el vocero Pesqueira? Bien. Pero se presentó después que tenía todo amarrado. Oigan bien. Todo amarrado el hombre lo tenía. ¿Y por qué él no se presentó cuando lo impactó? Cuando lo impactó, Onguito se mandó a correr. Y la policía que estaba en el entorno, le cayó detrás y él logró irsele. Se mandó a Onguito Ua. Luego resulta ser que él se presenta, pero cuando tiene todo amarrado. Óyame, nadie, para nadie es un secreto de que era Onguito Ua que iba manejando esa jipeta. Pero amarró, buscó a otro y lo puso como el conductor de la jipeta. Oigan bien, señores. ¿Y cómo se amarró eso? En la casa del conductor. Que la casa del conductor es uno de los, vamos a decir, de uno de los centros en donde algunas compañías aseguradoras lo incluyen en ese plan. Por lo que si usted tiene alguna eventualidad, algún accidente, en vez de llevárselo para el destacamento directo, pues entonces lo que hacen es que se lo llevan para el centro afiliado al seguro que usted tiene, al seguro de vehículo. Allá en esos centros, tanto el centro del conductor como el centro automovilista, lo sientan, le brindan café, lo presentan con su abogado. Allá hay un tribunal, hay fiscales y así por el estilo, para que nos podamos entender. Pero ya se ordenó una investigación profunda en el centro del conductor para ver cuál fue la maniobra, el negocio, qué fue lo que pasó, que de un conductor resultó ser otro, última hora, y fue con el acta de tránsito. Ajá, él fue bien amarrado, él amarró, y después fue a la policía, y alabó a la policía, alabó a la policía, pero después que tenía ese asunto amarrado. ¿Qué sucede? Que esa práctica no es nueva, no. Es que en esos negocios se enconden grandes mafias. Porque quien recibe, quien levanta el acta de tránsito, atención país, viene bomba, levanta el gordo, para que ustedes vean que esto puede destafar una mafia vieja. Eso es viejo. Levante el gordo que no hay problema, levántame el gordo, Juy. Eso es viejo, esas mafias en los operadores que son los que levantan el acta. Y qué bueno que este servidor es abogado y es penalista, qué bueno, porque yo sí le doy la madre. Y resulta ser que ustedes saben quiénes son los que levantan las actas, tanto en el centro del conductor como el centro automovilista, perdón, la casa del conductor como el centro automovilista. ¿Ustedes saben quiénes son los que levantan esas actas de tránsito? Ajá, esa misma que don Guito Guay llevó, a donde Diego Pesqueira, todo amarrado para hacer un simulacro a la población. Resulta ser que esas actas la levanta un secretario de AMÉ, de DGC, Antigua AMÉ. Es que es un negocio redondo y ustedes saben cuánto cuesta el cambiar y poner, no, fue él que iba, yo iba al lado. Eso es de gratis, eso cuesta muchos cuartos en este país, eso cuesta dinero, esas vueltas que se hacen ahí, eso cuesta dinero. Eso fue bien amarrado. Póngale el audio, señor director, el supuesto audio que anda rodando por ahí, donde él supuestamente admite los hechos. Póngaselo, señor director. Pónganelo, 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 señor director. El diablo de Granada Y uno se pregunta ¿Se investigó Si hubo o no alguna vuelta En el escribiente, en el secretario En el que digita Y hace el levantamiento De las actas de tránsito Ah, fue un haitiano Eso no vale nada Fue una vida humana La que el vehículo Que iba a un guito Mató Y él está por encima De la ley Y él tiene buenos amares Allá adentro Que le amarraron eso Eso fue amarrado Eso fue amarrado Eso fue amarrado Escupe policía Tiene buenos contactos Paga bien Y hasta la jipe esta Está a nombre de un dile Para terminar de completar Viva el hombre aquel A ver si esto se arregla Hasta aquí mi comentario Levante el gol Levanta el gol ¡Esta! 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 ¡Esta!